Hola, ¿qué tal? Los saluda Kelly Huanca y bienvenidos al microinformativo de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, te presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Sede de la UNAPUNO en Asángaro ahora es una realidad. En sesión de consejo universitario extraordinario y en presencia de las autoridades y representantes de la sociedad civil de la provincia de Asángaro, se aprobó la creación de la filial de la UNAPUNO en esta parte de la región. Acuerdo respaldado ampliamente por los miembros de este órgano de gobierno que de esta manera descentraliza oficialmente la formación de los futuros profesionales de esta prestigiosa Casa Superior de Estudios. El doctor Paulino Machacari refirió que con esto se apertura un nuevo espacio en favor de la educación de los hijos del pueblo, el cual está amparado en la Ley Universitaria 3022-0 y el vigente Estatuto Universitario de la UNAPUNO, siendo Asángaro la primera filial en ser aprobada. La UNAPUNO reconoce a docentes investigadores de Renacid. Durante la ceremonia de homenaje al docente universitario por su día, la Universidad Nacional del Altiplano Puno, mediante el Vicerrectorado de Investigación, otorgó un merecido reconocimiento a los docentes investigadores Renacid, otorgándoles la medalla de docente investigador, su diploma y la resolución rectoral 1688-2023, donde se resuelve expresar reconocimiento institucional por este logro. El doctor Ariel Velasco Cárdenas, Vicerrector de Investigación, señaló que son más de 150 los docentes universitarios los que han sido nominados como docentes investigadores. Con éxito se desarrolló el Congreso Nacional e Internacional de Defensores Universitarios en la UNAPUNO. Con gran expectativa se desarrolló el V Congreso Nacional y II Internacional de Defensores Universitarios, actividad que tiene como sede la primera Casa Superior de Estudios y que congrega la participación de más de 50 defensores universitarios del Perú y del extranjero. La actividad tuvo como finalidad promover lineamientos para poder fortalecer las defensorías universitarias, formular políticas de apoyo y la protección de defensores universitarios. La doctora Siria Trigo Rondón, defensor universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano Puno y anfitriona de este evento, señaló que entre sus funciones esenciales de las defensorías universitarias son tramitar quejas o consultas, difundir los derechos universitarios, emitir recomendaciones y vigilar su cumplimiento, así como investigar posibles violaciones de los derechos contemplados en la ley universitaria. Autoridades universitarias entregan segunda dotación de tela para docentes En presencia de las principales autoridades universitarias, se cumplió con la entrega de la segunda dotación de telas para el uniforme institucional de los docentes universitarios de esta Casa Superior de Estudios, dando cumplimiento al compromiso asumido por la presente gestión de gobierno universitario al que se suma anteriormente la entrega de un primer corte de tela, buzo, polera, gorra y mochila institucional. El rector, doctor Paulino Machacari, enfatizó que los nuevos uniformes serán estrenados en los diferentes actos protocolares e institucionales a realizarse con motivo del aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano Puno en el mes de agosto. Deportivo Universitario se consolida como el campeón provincial. Tras imponerse por 8 goles a 7 en la tanda de penales frente al equipo del Strong Boys de Acora, el Club Deportivo Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano Puno se coronó campeón de la provincia de Puno, hecho que motiva al cuadro crema a buscar ser el campeón en la etapa regional, para lo cual se viene trabajando con la incorporación de nuevas figuras del balompié puneño y a nivel nacional. Se conoció que el próximo partido que afronta el Club Deportivo Universitario se realizará este domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental de la Una Puno frente al equipo del Magisterio de Hilave, para lo cual se invita a la hinchada y población de Puno apoyar al equipo de la Primera Casa de Estudios Superiores de la Región de Puno. ¡Vamos, universitario! Estas fueron nuestras noticias más relevantes de esta semana. No te olvides que las puedes encontrar a través de nuestro portal web, portaluna.edu.p y en todas nuestras redes sociales. Este fue un programa producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!